¡No saldáis! Están atacando más pilones. ¿Necesitas mis... Somos uno... De vuelta a la sombra. ¡Regreso para servir! Se necesitan pilones. Grupo de minerales agotado. Se necesita gas de esteno. Nos alzaremos contra la oscuridad. Nuestro deber nunca termina. Está previsto. Campo de minerales consumido. Campo de minerales. Mi vida por Ayur. Mi vida por Ayur. Estamos contentos. ¡No saldáis! 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 ¡Ataquen nuestros pilones! ¡Gracias! 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 Se necesitan más minerales Hay que recolectar más minerales ¡Gracias! No, 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 no. No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. Se necesitan más minerales. Se necesitan pilones adicionales. Hay que recolectar más minerales. No hay suficientes minerales. Hay que recolectar más minerales. Se necesitan más minerales. Los débiles frutos no pueden invocar ahí. No hay suficientes. Gloria para los Daelam. Se necesitan más minerales. Los primogénitos perseverarán. Esperamos. Hay que recolectar más minerales. ¿Qué? Red suit colocada. Esperamos. Con un propósito. Estoy aquí en las hombros. Dirígenos. ¡Investigación terminada! Muy inteligente. ¡Avanzamos, Invisibles! ¡Viva! ¡Hágase tú! ¡Inná! ¡Viva! ¡Regreso para servir! ¡Estoy aquí en las sombras! ¡Soya! ¡Soya! ¡Hagas! El enemigo ataca nuestras sondas. La gloria. Espera. Los débiles brotos no pueden invocar. Estoy aquí en las sombras. No hay sufrimiento. No hay suficientes minerales. Mirígenos. Se necesitan más minerales. Hay más minerales. No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. Hay que recolectar. Estoy aquí en las sombras. Pre kör mi roya. Es una sombra. Si. Reforzando la red. Soy la voz. Hágase tu voluntad, Rin. Inhala. Inhala a ti. Somos. Los débiles. Estoy aquí en las sombras. Las fuerzas protos están en combate. De vuelta a las sombras.